Vamos a arrancar con la entradita en calor, vamos a empezar moviendo desde la cabeza al cuello hasta los pies. Quédense con el bastón ahí sobre los muslos, porque lo vamos a usar un ratito. Vamos a alinearnos antes de arrancar, los pies más o menos al ancho de caderas, miren esos pies que estén apuntando para adelante, paralelos, bien firmes, apoyados en el piso. Las rodillas también para adelante, ni para adentro caídas ni para afuera, trato de mantener esa alineación. Y me siento sobre los isquiones, que son los huesitos de la cola, traten de no estar usando el respaldo, bien derechita la espalda, los hombros relajados, cuello larguito, y desde ahí comenzamos moviendo la cabeza para un lado, dejo caer la oreja, y para el otro. Hacemos unas flexiones laterales, se llama este movimiento, van a sentir un leve estiramiento en esa zona cervical. Si hay algo que duele, no lo hago, o si no lo hago más chiquito al movimiento. Tratamos de inhalar por la nariz, cuando voy para un lado, exhalo por la boca, cuando voy hacia el otro. Una más. Y desde acá pasamos a las rotaciones, ahora miro por encima de un hombro, paso por el centro y me voy para el otro lado. Inhalo. Y exhalo. Buscando que ese movimiento sea cada vez un poquito más amplio. Rango de movimiento completo. Dos. Último, vuelvo al centro, y el último movimiento que tiene el cuello es la flexión y la extensión. Mentón al pecho, se estira atrás, miro para arriba, tomo aire, miro para abajo, exhalo. El resto de la columna, por ahora se mantiene en su posición neutral, sigue respetando las curvas naturales. Arriba y inhalo, miro para abajo, exhalo. Y vuelvo al centro. Muy bien, vamos a seguir por las muñecas. Para esto vamos a usar el bastón. Lo agarramos más o menos al ancho de los hombros, palmas hacia abajo. Bien cerrado, bien cerrado el agarre. Y desde ahí voy a hacer como acelerando una moto, o sea, un movimiento de muñeca solamente. Para abajo y para arriba, buscando ese rango de nuevo completito. Buscando siempre como el máximo que puedo dar hacia abajo y hacia arriba. Los codos los pueden flexionar un poquito, así no se lanzan los hombros, por ahora. Tres, dos, y uno. Muy bien. Ahora pego los codos al cuerpo, sigo con el mismo agarre, y voy a flexionar desde los codos. Y bajo hasta los mundos, ¿sí? Una flexión y extensión de codo. Vamos a ir moviendo en lo posible todas las articulaciones. Ahora turno del y los codos, que no tienen mucho movimiento, más que este. Flexión y extensión. Uno. Y voy a ir con los hombros. Ahora sí, los codos extendidos. Arranco con el bastón apoyado en las rodillas o los muclos, depende del largo de los brazos. Y desde ahí busco llevarlo lo más arriba que pueda. Sostengo un segundito arriba y vuelvo. La mirada sigue hacia adelante. Lento, subo. Vayan registrando hasta donde sube ese bastón y buscamos que en cada repetición vaya un poquito más arriba de la cabeza. Bien. Vamos tres más. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Dos. Último. Y bajo un poquito ahí. Bien. Separamos un poco más las manos y cambio la agarre, la toma con las palmas para arriba. Y desde ahí lo que voy a hacer es empujar con una mano, la otra mano hacia afuera, llevando al hombro a rotación externa. Empujo para un lado, los codos que eran pegados al cuerpo. No se va el codo, sino que se va la mano y el antebrazo. Se va del lado. Para el otro. Acá van a sentir quizá atrás, acá el manguito rotador. Sí, que trabaja. Tres. Dos. Último. Y relajo un poquito, unos circulitos con los hombros, para arriba y para atrás, para abajo. Perfecto. Muy bien, vamos a ir con la columna. Vuelvo con la toma de palmas hacia abajo. Voy a ir hacia adelante con la espalda bien recta. Y voy a volver hacia atrás redondeando la columna. Vamos a hacer como una especie de círculo con los brazos. Porque es un remo en cámara lenta. Voy adelante con la espalda bien recta. Vuelvo con la redondeada. Eso. Adelante, espalda recta. Vuelvo y redondeo. Dos más. Uno. Y volviendo. Muy bien, ahora el bastón lo apoyo en la cabeza, pero no hago fuerza para abajo. O si no, se trae el tiro de en el cuello, mirar hacia el frente. Y desde ahí voy de un lado hacia el otro. Si me hicieron las laterales con esta columna, voy para un lado. Y voy para el otro. Intento que la espalda, la columna, se alarga. Y desde ahí movilizamos un lado al lado. Muy bien. Estiro el bastón hacia adelante y voy con rotaciones. Para un lado y para el otro. Los codos los pueden flexionar un poquito. Así los hombros no cargan tanto. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y hagan los ambos. Muy bien la zona alta, entre superior y columna. Seguimos por las caderas. Si quieren apoyo en el bastón en el medio. Como punto de resistencia. Y lo que voy a hacer es trabajar con la pierna derecha. Despego un poquito el pie. Cojo el bastón con la rodilla y separo para afuera. Una abducción. Si me cuesta levantar la pierna, hago lo mismo arrastrando el pie. O me asisto con la mano que me queda libre. La idea es que esa pierna abra todo lo que nos podamos. Lo mismo con la izquierda. Así abro. Y vuelvo al bastón. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Muy bien. Apoyo. Ahora desde ahí voy a extender. Rodilla. Sostengo. Isométrico. Fuerza con toda esta musculatura del cuádrito. Y el muslo. Y vuelvo. Estiro la misma. Sostengo. Tres. Dos. Uno. Bajo. Y última. Estiro. Y cambio de pierna. Estoy extiendo la rodilla. Bien estirada la rodilla. Trato de bloquearla. Flexiono. Extiendo. Uno. Dos. Tres. Último. Uno. Dos. Y tres. Muy bien. Y por último vamos a movilizar un poquito los tobillos. Los pies. El bastón lo pueden dejar así como tienen en el centro. Lo apoyan en los muslos. Y lo que vamos a hacer es con los pies paralelos. Levanto talones. Sobre. Bajo talones. Subo dedos. Que es un poquito más difícil. Talones arriba. Recinto a la vez. Los dedos suben. Trabajo acá gemelos. La parte de atrás cuando levantamos los talones. Y van a sentir acá adelante los tibiales. Cuando levantan los dedos. Estamos trabajando los músculos de atrás. Y los de adelante. Haceleramos un poquito como la máquina de coser. Que hacen mis manos siempre. Como la máquina de coser. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vuelvo. Muy bien. Vamos a hacer tres ejercicios más de coordinación. Combinando las piernas con los brazos. El primero. Vamos a arrancar con el bastón. Desde el pecho. Voy a subir y bajar. Ese va a ser el movimiento de los brazos. Y hay que coordinarlo con las piernas. Que van a ser una especie de marcha. Y subo rodillas. Subo bastón. Vamos a hacer diez segundos más. Para levantar las pulsaciones. Y despegando bien el calor. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y pausa. Muy bien. El próximo que lo vamos a hacer después en la parte principal. Pero lo vamos a practicar ahora. Es el remo. O kayak. Vamos a hacer ahí. O canoa. Botando bien la columna. Eso. Bien. Lado a lado. Tengo que sentir la cintura. Los oblicuos. Hombros relajados. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y aflojo. Y el tercer movimiento les voy a dar dos opciones. La opción más simple. Levanto, toco el talón con el extremo del bastón. Si no llego, si no puedo levantar el pie, busco ir con el bastón al talón. ¿Sí? Hago lo contrario. Esa es la opción uno. Opción dos. Para el que le guste el desafío. Fierma estirada. Me toco la punta del pie con el bastón. Una a la otra. Cada uno lo que pueda. Hacemos diez segundos desde ahora. Vamos. Eso. Talón. Opunta. Muy bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Descansamos. Vamos a hacer una vueltita más de estos últimos tres. ¿Sí? Empuje para arriba con la marcha. Por quince segundos. Sentir en calor. Y. Después arrancamos con la parte principal. Preparamos bastón en mano. Arranca los brazos subiendo y bajando. Y las rodillas hacia el pecho. Eso. Trato de extender bien los brazos subiendo y bajando arriba. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pausa. Flopo un poquito sus hombros. Muy bien. Segundo movimiento. La canoa. El remo. Vamos por quince segundos. Cada uno a su ritmo. La idea es que nos movamos. No importa la velocidad. Tres. Bien. Provincia esa técnica. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y nos queda el de toco talón o toco punta. ¿Sí? Cualquiera de las dos variantes. Vamos por diez segundos más. Cinco. Uno. Tres. Dos. Uno. Y hazlo. Muy bien. ¿Estamos en calor? ¿Estamos en calor? Sí. Muy bien. Bueno. Le voy a pasar a explicar cómo van a hacer los ejercicios. Que quizás al principio le va a costar un poquito entenderlo. Pero cuando hagamos dos o tres vueltitas ya lo van a entender. Vamos a hacer un ejercicio de fuerza. Treinta segundos. ¿Sí? Que va a ser sentadillas, paradillas o con la extensión de la pierna como hicimos recién. ¿Sí? Y automáticamente cuando termino los treinta segundos vamos a hacer un ejercicio aeróbico. ¿Está? ¿Sí? Que va a ser el primero es el remo. El que hicieron recién. Entonces sentadilla. Treinta segundos. ¿Sí? Y después algo aeróbico del remo. Eso es un minuto. Después vamos a tener un minuto de pausa para poder recuperarnos y hacer el segundo ejercicio. El segundo ejercicio va a ser parecido. Pero con otras variantes de ejercicio. ¿Se entiende? Pero el ritmo y los tiempos son lo mismo. ¿Se entiende? Vamos a mostrarlo. ¿Eh? La sección es para el primero. Que es la sentadilla. El que pueda. Usen el bastón. Pero asegúrense de que no se les patine en el piso. Que quede firme. Y desde ahí me voy a levantar. Si puedo. Extiendo por completo. Y me siento. El que no necesito para que haya ese apoyo extra. Puede hacerlo como hicimos en las plazas. Me paro y me siento sin el bastón. Si me cuesta. O no me puedo parar. La opción es la que estamos haciendo en los pacos. Si extiendo rodillas. Cada vez que hacemos este. Traten de estirar y mandar unos segundos para cumplir ese trabajito en los músculos. ¿Sí? Ese sería el primer ejercicio que lo vamos a hacer por 30 segundos. Pasan los 30 segundos. Rápido a verlo el bastón. Y me voy a remar por 30. ¿Estamos? ¿Sí? Y preparamos. Cada uno con su variante. Sentadilla. Bien. Muy bien. Arrancamos en 3, 2, 1 y va. Yo muestro sentada. O el que esté sentada. Y Facu nos va a mostrar ahí parada. Trato de hacer bien completito el movimiento. Me paro. Estiro rodillas. Estiro cadera. Y se sientan de forma controlada. Los que estemos sentados. Mantengamos la postura. ¿Sí? La croma es un poco contraído. Hombros relajados. 3, 2, 1. Agarramos el bastón. ¿Sí? Y comenzamos a remar. Ya. Son 30 segundos. Que pueden ser poco o mucho. ¿Cuál es el ritmo? No rompan nada. Ojo. Vamos. Eso. Traten de rotar el torso. Roto el torso. Pansa apretada. Muy bien. Cinco segundos. 3, 2, 1. Y pausa. Muy bien. Acá hacemos un minuto de pausa para poder recuperarnos. Bien. Generalmente trabajamos menos tiempo. Hacemos 20, 25, 30. A veces están trabajando un minuto continuo. Por eso también el descanso es un poquito más largo para que se lleguen a recuperar. Y puedan hacer el siguiente minuto con la misma intensidad. Siguiente es la idea. Mantener la intensidad alta. Muy bien. Mientras estamos en el descanso voy a explicar el segundo ejercicio. ¿Sí? Zona media. Zona media. ¿Sí? Van a apoyar el bastón en el piso. Y van a tratar de contraer. ¿Sí? Como la letra C que siempre hacemos. Mirando el ombligo. Tratando de apretar bien la panza. Esa es fuerza isométrica. ¿Está? ¿Sí? O sea que no voy a hacer movimiento más que apretar la panza y mirarme el ombligo. ¿Estamos? Hago 30 segundos en ese ejercicio. Después dejo el bastón entre las piernas acá descansando. O apoyando al otro lado. Y salgo a trotar. ¿Sí? El gesto del trote durante 30 segundos. ¿Estamos? Eso. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Listas? Listas. A ver la cuenta de 3, 2, 1, va. Eso. A ver, te dondeo. Trato de contraer bien fuerte el abdomen. Sentir que el ombligo como que se va para atrás. Hacia la columna. Tengo que generar mucha fuerza. Piso pélvico también pueden activar ahí contrayendo a mi vagina en la mujer. A no perineo en el hombre. Esos músculos bien profundos. Relaje los hombros. Tres, dos, uno. Pausa. Dejamos el bastón en un costado. Y seguimos a correr. Ya. Tres, tres, dos, uno. Y pausa y descansamos. Un minuto. Hago inspiraciones profundas. Y soplo para recuperarme. Muy bien. Muy bien. Tercer ejercicio. ¿Sí? Para el tren superior. Vamos a hacer cuenta. ¿Sí? Se acuerdan que apoyamos manos con manos y empujamos una pulsada de manos haciendo cuenta que tengo un limón y lo quiero exprimir al máximo. También, es fuerza isométrica. Ahí presiono ese limón lo más fuerte que puedo. ¿Sí? Y después de los 30 segundos, agarramos los esquíes y vamos a esquiar. ¿Estamos? Por más que no sepa esquiar, imagínense que estamos en la pista de las leñas. Estamos de vacaciones con este hermoso clima. Ahí va. Mirá, mirá Patilla. Qué grande. Ah, bien. También se le esquiva. ¿Sí? Yo ya me fui. Ya me fui. Ya me tomé el avión. Ya estás ahí. Muy bien. Bueno, entonces ahí preparamos la primera posición, palma con palma. Tienen que sentir acá el pectoral, el pecho y los hombros en ese trabajito. ¿Listo? Listo. Ya. 30 segundos. Una fuerza sostenida, no me da floje. Ahí aprieto. Bien el talón de la mano se guía en la palma. Los dedos los pueden dejar relajados. Últimos 10 segundos. Te tiemblas así, tiemblas. Sí, sí, sí. Cinco segundos. Tres, dos, uno y pausa. ¿Sí? Y agarramos los esquives y vamos a esquiar. Buenas noches. Buenas noches. Tiene la interpretación, como cada uno esquía. Esquí en distinto, perdón. No. Más fácil la de Paco. Sí. La de Patri está buena, la de más rotación, pero es más difícil. La entrenadora de esquí, en un momento me decía, para doblar, cuando aprendí, me decía, ofrezco mi bandeja al valle y ahí doblo. Ofrezco mi bandeja al valle, que está abajo, y doblás. Y chicos, está bueno, ofrezco mi bandeja. Fíjate con el swing. Muy bien. Ahí completamos la primera vueltita de los tres ejercicios. Vamos a hacer dos vueltitas más de la misma manera. ¿Por qué es importante el descanso de un minuto? Porque ahora, en la segunda serie y en la tercera serie, se van a pensar en sentir un poquito más los ejercicios de fatiga. Por eso tomamos una buena pausa. ¿Estamos? ¿Eh? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Bien. Primer ejercicio de la segunda ronda. Sentadillas nuevamente. Paradillas. O la extensión, como dijo Matilde, haciendo una pausa. ¿Sí? Y, seguidamente, ¿sí? Treinta segundos del REM. El REM puede ser ahí o ahí, como ustedes quieran. ¿Eh? ¿Estamos? Muy bien. Nos quedan 15 segundos de pausa y arrancamos la segunda vueltita. ¿Notan que se suben un poquito las pulsaciones? Sí. Muy bien. Se agitan más, porque es un trabajito bastante complicado. Muy bien. A la cuenta de tres, dos, uno, y va. Ya. Traten de sentarse con control, lo que estén haciendo, levantándose y no juegan con bolsa de papas. Control esa última partecita. Traten de seguir también una respiración, quedando por nariz, exhalo por la boca. Pausa. Agarramos el bastón y empezamos a arreglar. Mira, apretada la panza. Ahí se tiene que sentir la zona media. Trabaja. Miren ahí esos llamadores. Les meten ganas. Cinco segundos más. Tres, dos, uno, y pausa. Y hacemos unas respiraciones profundas y exhalamos. Ahí va. Muy bien. Segundo ejercicio. ¿Se acuerdan cuál era? El de la detracemia. Sí. ¿Sí? Y automáticamente, cuando termino, salimos a tratar por el rocedado. De Palermo. ¿Llueve? ¿Llueve? Bueno, no importa. Que llueva. Salimos igual. Ponete el piloto. Eso. Por la costa de Córdoba. Muy bien. Último y segundo de pausa. Cinco segundos de pausa. Tres, dos, uno, y letra C. Vamos. Hacer fuerza con esa panza, mirando el ombligo. Estamos en la mitad del tiempo, ¿eh? Van a sentir que quema, que empiezan a temblar. Es normal eso, no se asusten. Cinco segundos más. Tres, dos, uno. Muy bien. Me pongo la zapatilla y comenzamos a trotar. Vamos. Al trote. Se nos duerma Jorge. Dale, de ellos llegamos. Eso. Un poquito más rápido. Diez segundos. Juegan los brazos. Cuatro, tres, dos, uno, y... Pausa. Muy bien. Muy bien. Un minuto de pausa para recuperarnos. Trato de hacer inspiraciones profundas con la nariz. Inflopancia, infloprecho. Hago una pausa. Y exhalo. Muy bien. Nos quedan treinta segundos más de pausa. Voy a refrescar el segundo ejercicio. Es presionando. En lo posible con los codos separados. Lo más separado del torso posible. Están no pegados al cuerpo. Ahí. Hacia los costados. Van a sentir, como decían hoy, que van a empezar a temblar las manos. Es normal. Están no se asusten. Traten de evitar levantar los hombros. Los hombros, relájenlos. Que sea bien esta zona del pectoral. Que se asientan acá abajo, el dorsal. Listo. Ya. Tomen aire. Cuando exhalan, aprietan un poquito más fuerte y sostienen esa tensión. Traten de empujar parejito con las dos manos. Vamos a hacer una fuerza pareja. Cilentáneo. Uh, se hace re largo. ¿Cuánto falta? Faltan cinco segundos. Tres, dos, uno. Agarramos el palo y salimos a remar. ¿No era esquiar? Eh, perdón, esquiar, esquiar, esquiar. Eh, perdón, perdón. Esquiar. Vamos a esquiar. Le pongo la bandeja del cerro, ¿no? Ahí sí. Perdón, perdón. Se me metieron los deportes. Yo ahí le ofrezco las manos al árbol para no estrellar. Bien apretada la panza. Mueve un poquito el torso para adelante y para atrás. Eso. Bien, Josefina. Ahí una guerra bárbara. Vamos. Bien. 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 Últimos cinco segundos. No me aflojen, dale que ya llegamos. Tres, dos, uno y pa. Y comenzamos a respirar. Como veo que están muy enteros y enteras. ¿Sí? Y bueno, y nos gusta un poquito, eh. Que den un poquito más, siempre exigida un poquito más. La última ronda vamos a hacer lo siguiente. Para ver si les sale. ¿Sí? La sentadilla la vamos a tratar de hacer ahí. O sea, la cora separada de la silla. ¿Sí? A unos 15, 20 centímetros. ¿Sí? Me puedo sostener con el bastón. Pero ahí. Haciendo fuerza isométrica. Si veo que no puedo y me canso, me siento. Si veo que estoy muy cansado, puedo hacer, ¿sí? De a una por vez. Haciendo la pausa un poquito más larga. Sí, sí. A los que estemos sentados podemos hacer 15 segundos. Sostén una pierna lo más arriba que puedan. Traten de despegar el muslo de la silla. ¿Sí? Así que también trabaja el SOAS. Si pueden, si no, ahí lo que puedan. 15 con una pierna, 15 con la otra. Y los que están ahí con Facu con la sentadilla, isométrica. Pueden arrancar por la sentadilla. Si se fatigan o llegan al facto. Se llama que me duele las piernas, no aguanto. Me siento y estiro las piernas. Llegamos la modificación. Y después para el otro, lo mismo. Lo mismo, el resto lo mismo. Ya estamos siendo isométrico. ¿Está? ¿Sí? Pero este, como muy exigente, lo dejamos para lo último. ¿Estamos? Porque son 30 segundos y se van a hacer largo. ¿Está? Ustedes vayan jugando con las variaciones. Puedo comenzar parado, después puedo sentar, después puedo continuar parado. O me siento y después continúo un poquito parado. Dentro de la sentadilla van a notar que cuanto más abajo, más cerca de la silla estén, más difícil es. Entonces, si acá me canso, levanto un poquito más la cola. ¿Sí? Ahí es más fácil. Y si me canso, un poquito más estirado. Pero bueno, vayan jugando con esas variaciones. Importante en este ejercicio siempre es como que tenemos que tener, digamos, la percepción de sacar cola y sacar pecho. Para que esa espalda esté derecha. Ahí. ¿Estamos? No lo redondeo en la espalda. Si no, al contrario. Ahí. ¿Estamos? Bueno, a la cuenta 3, 2, 1, ya. Eso. Se quedaron sentados. Estiramos la pierna. Bien extendida. Yo les aviso el cambio para la pierna. 3, 2, 1. Ahí vamos la mitad del camino. 15 segundos. El que se va alcanzando la sentadilla. Puede estirar un poquito más las piernas. Se tienta. Bien. 5, 4, aguanto. 3, 2, 1. Muy bien. Agarramos el bastón. Comenzamos a remar. Estamos 30 segundos ahí. Después de la sentadilla no quedan ganas. Vamos a remar. Bien. Se sintió, ¿eh? Eso, trato de mantener la misma intensidad que en la primera vuelta. No me afloje. Dale que es la última. ¿Controlaste? ¿Controlaste? 3, 2, 1. Pausa. Un minuto de pausa. ¿Se sintió? No sé ustedes, pero a mí me den. Sí. ¿Qué te va a creer, eh? Claro. Hago inspiraciones profundas. Hago una pausa. Y soplo en forma controlada. Vamos a hacer un ejercicio después de respiración. ¿Eh? Así se recuperan bien. Muy bien. Explico el segundo que va a ser el mismo. Detrás C. Mirando el ombligo. Apretando esa panza. ¿Sí? Y después de ese ejercicio comenzamos a rotar. Nos quedan 10 segundos de pausa. 5, 4, 3, 2, 1. Y va. Eso. Manteniendo esa postura, tomen aire. Y cuando salen, traten de sacar todo, todo el aire. Y eso van a ver cómo les ayuda a contraer más fuerte la panza. ¿Sí? Piensen en la respiración. Hidalo. Saco todo el aire. Vacío, vacío, vacío. Bien. Vuelvo a inhalar. Exhalo por la boca. Bien. Profunda esa exhalación. 5, 4, 3, 2, 1. Y comenzamos a trotar. Ya. Último trote del día. Un poquito más rápido. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Y pauta. Y pauta. Muy bien. Un minuto de pausa. Hago una inspiración. Es bien profunda. Nos queda el último ejercicio de la tercera ronda. ¿Sí? Vamos, uno más, Rosamaría. Por favor, un solo más. Mariela. Ahí está. Ah, también, mirá. Podríamos haber hecho el paddleboard. Ah, también. Bueno, lo podemos hacer ahora. ¿Lo conocen? Wow, viste, como los que van parados ahí en la iglesia, que van parados en la... Que van parados en la tabla, en el mar, y van remando. Eso se llama... Stand-up paddleboard. Que van paraditos ahí arriba de la tabla, y van ahí. Vamos a hacer eso, para variar el deporte. Nos quedan 10 segundos de pausa. El tercer ejercicio, ¿sí? Con los codos lo más levantado posible, presionando las manos. ¿Estamos? Últimos. 3, 2, 1. Ya. Acá no nos damos cuenta si están haciendo fuerza, pero con las caras, se nota si están relajados. Eso. No, si sonríe. Y se me nota porque tiemblo. Bien. 10 segundos. 5. Estamos rogando que se termine. 3, 2, 1. Pausa. ¿Sí? Y empezamos a remar hacia un lado y hacia el otro. Hacia un lado y hacia el otro. 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Pausa. Muy bien. Y nos recuperamos un poquito ahora. Afloquen un poquito esos brazos, esos hombros. Parecía poquito, pero fue bastante, ¿eh? No, no, no parecía poquito, perdón. Parecía poquito en la teoría cuando planificamos la clase, pero después se hizo más. No, nunca pareció poquito. No, nunca pareció poquito. Por encima de la cabeza y tienen que sentir todo este costadito. Desde la cadera hasta la axila. Bien. Vuelvo al centro. Paso por la misma posición. Voy de costado. El brazo izquierdo ahora se alarga. Y la mano de abajo medio como que tira el bastón para el piso. Y vuelvo al centro. Muy bien. Vuelvo a aflojar esos hombros. Y el próximo es para estirar los hombros y el pectoral. Traten de agarrar la toma lo más ancha que les dé su palo, su bastón. Y desde ahí la voy a llevar para atrás. Ojo con este, no fuercen, que traten de que no se duelen los codos. No importa si queda por arriba de la cabeza, pero la idea es que pase un poquito para atrás. Lo tienen que sentir en esa zona, que es esta del pecho, que la trabajamos cuando Rosa María temblaba. Si es muy angostito el bastón, quizá va a costar más. Espero lo intenten a mí. Si tenemos. Y aflojo. Muy bien. Dejamos el bastoncito a un lado. Por hoy, ya está el bastón. Y vamos a... Muy suave el hombro derecho. Le hacemos unos circulitos. Pongo para esta forma. Y el izquierdo. Entrelazo los dedos de las manos. Palmas hacia el frente. Estiro los codos. Vuelvo a rendirse espalda. Pero esta vez no para hacer fuerza con la panza, sino para sentir la zona dorsal, la zona alta de la columna, justo en el de los homóplatos. Lentona el pecho, relaje el cuello. Llévenlo un poquito para un lado, para el otro. Abro los brazos. Figura de cactus. A 90 grados los codos. Y aflojo esos hombros. Muy bien. Para las piernas, que trabajamos el fútbol. Vamos a tratar de... Voy a mostrar a ver si se puede. Desde ahí sí pueden engancharse en la zapatilla, o el pie, que sea más flexible. Y lo que trato de hacer es traer el talón a la cola. Para sentir acá, toda esta parte. También lo pueden hacer parado, que se anime. Si no llego, apoyo el pie, dejo el pie en el piso, y busco como apretar la cola llevando la cadera para adelante. Busquen ahí esas opciones. Muy bien. Y antes de cambiar de pierna, esa misma derecha que estamos estirando, la largo, talón en el piso, y despacito busco plegarme. Relaje en todo el tren superior. Cabeza, hombros, brazos, brazos. Muy bien. Volvemos. Uno más con esta pierna. Figura cuatro. Subo la pierna. Alcruzo. Y empujo la rodilla para abajo. Tiene que sentir acá el bilóteo medio. La también. Si no puedo llegar tan arriba a la pierna, la cruzo más a la altura del pie, en medida que la rodilla abra. Muy bien. Aflojamos esa pierna, hacemos los tres estiramientos por la otra. Empiezo tratando de enganchar el talón, la zapatilla, el tobillo, lo que se alcance. o si no llegan a la mitad de la jornada, no importa, dejen el pie abajo y hago esa fuerza para adelante con la cadera. Con la cresta y liga que hay en este huesito de la cadera. Muy bien. Lo contrario. Estiro la pierna y me pliego. Tiene que sentir la parte de atrás, los espetibiales, gemelo. Respiro profundo. Y vuelvo. Último para la pierna. Segunda cuatro. Empujoncito hacia ahí. Si esta posición está le genera ahí no dolor pero estiramiento. Mantienen. Si no siento nada empujo un poquito la rodilla para abajo. Si aún así no siento nada puedo venir para adelante. Cuando digo sentirme refiero al estiramiento. No es que tenga miedo a leer ni tensionarse. Muy bien. Aflojo. Le hacemos unos masajitos a los muslos que trabajaron bastante hoy. Con unas fricciones. Bien. Unos masajitos acá en los trapecios, al cuello, un automasajito. Muy bien. Todo el cuerpo bien relajado. Nos vamos a quedar sentados. Busquen una posición que esté cómoda. Y vamos a hacer la respiración cuadrada que me parece que la estuvimos practicando. Que para los que por ahí no la conocen la explico. Vamos a inhalar en cuatro tiempos. Voy a sostener cuatro tiempos. Exhalo. Cuatro tiempos. Sostengo cuatro. Por eso se llama cuadrada. ¿Sí? Porque inhalo, sostengo. Exhalo, sostengo. Traten de hacerla por la nariz. En lo posible. Si tienen la nariz tapada, bueno, después pueden hacerlo con la boca. Si no llegan a los cuatro segundos que yo voy a contar, no importa. ¿Sí? Sigan más o menos al ritmo. Si les es más cómodo pueden cerrar los ojos. Las que bien los hombros. Y vamos a arrancar tomando aire. Uno, dos, tres, cuatro. Sostengo. Uno, dos, tres, cuatro. Suelto el aire. Uno, dos, tres, cuatro. Sostengo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Pausa. Uno, dos, tres, cuatro. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Pausa. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Pausa. Uno, dos, tres, cuatro. Suelto. 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, última vez tomo aire, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, suelto, 1, 2, 3, 4, pausa, 1, 2, 3, 4, vuelvo a mi respiración normal, inhalo, exhalo, un par de veces tomo aire, exhalo, muy bien, manos al centro, nos damos un fuerte aplauso, muy bien, gracias por conectarse, gracias, muy bien, nos vemos, bueno, que tengan una linda semana, igual. Gracias.